Necesitado Me encuentro, Señor Ayúdame a ver, yo quiero saber Lo que debo hacer Muestre el camino Que debo seguir Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Yo quiero Lo que quiero de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Sabe, Señor Que hoy está fiel Mucho dolor Mucho egoísmo Y mucha maldad Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez 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 Ayer ya pasó Un día a la vez Un día a la vez